Voy a ceder la palabra a la nueva titular del Cuerpo Colegiado, la señora María José Ferreira. Hola, buenas tardes a todos, señores, a todos los presentes, señoras y señores. Quiero comenzar mi discurso agradeciendo a quienes convieron en mí para asumir el propio este rol en el Consejo, ante su libertad por la que tanto se luchó en este país. Y decirles que vengo a ofrecer esta presidencia con el mayor de los respetos, escuchando las distintas posturas y pensamientos y guiándome como siempre bajo mis principios y valores. Quiero ofrecerles un apoyo. No podría estar hoy sentada en este lugar. Gracias al equipo de que también hemos luchado, especialmente a Claudia González Gracias a todas las sociedades solicitantes, que sigan acompañando y que se que están contentos como yo por esta invitación Gracias Soledad, Mica, Marina, Marta, Chela y Lucina Un agradecimiento también Un agradecimiento también a todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo por el respeto que siempre me brindaron No me quiero olvidar también de agradecer a los medios de su charla a todos los periodistas que me estuvieron acompañando en estos dos años de ejercicio por su respeto, responsabilidad y profesionalismo Ser Presidente del Consejo es un desafío que asumiré con mucha responsabilidad tal como ejercer mi rol de concejal en estos dos años El contexto del país que tenemos por delante será muy complicado y nos obligará a trabajar más juntos que nunca por sus charlas Como siempre dije, nos debemos a nuestros votantes y pensar en su bienestar debe ser nuestra ley primera nos debemos a ellos Hoy tenemos un consejo diverso Plena manifestación de la democracia libre que nos caracteriza Más allá de las diferencias ideológicas que hoy se presentan debemos tener una madurez suficiente para saber construir consensos en base a las diferencias tener debates constructivos y saber ceder cada vez que sea necesario Felicito a los concejales electos y los comprometo a ser parte protagonista de esta Constitución Ciudadana dejando de lado el extremismo partidario y poniendo siempre el bienestar de sus chaves como eje central de las discusiones Por último, quiero despedir a Fernando Catani y a Carlos Gómez Agradecerles por todo lo que me enseñaron en estos años Creo que podemos decir que hemos crecido y aprendido bastante juntos Muchas veces con diferencia y otras con concordancia pero siempre con total libertad Gracias a este mayor de los éxitos para nosotros Por último, saludar a cada uno de los vecinos de sus chaves Desde el que vive en el cuadro más alejado en la zona rural al que vive en el centro de la ciudad Desearles una feliz Navidad y lo mejor para el 2020 Me despido con una frase que dice lo siguiente Espero tener siempre suficienta firmeza y virtud para conservar lo que considero que es lo más valiente de todos los títulos El carácter del hombre honrado Nada más, muchas gracias